Ve a la pantalla principal. Selecciona Ajustes. Selecciona Datos móviles. Si la opción Datos móviles está desactivada, activa Datos móviles. Si la opción Datos móviles está activada, ve al paso siguiente. Selecciona Ajustes APN. Si la Ajustes APN no está disponible, no se puede realizar una configuración manual. Si este es el caso, conecta el dispositivo a la computadora y usa iTunes para instalar la configuración del operado. Edita los detalles para Datos móviles de la siguiente manera. En punto de acceso, ingresar fast.t-mobile.com en nombre de usuario, no ingreses nada. En contraseña, no ingreses nada. Selecciona Datos móviles. Vuelve a la pantalla principal. Para apagar el Apple iPad 2, mantén pulsado el botón de encendido que se encuentra en la parte superior del Apple iPad 2. Arrastre el ícono de encendido barra diagonal apagado hacia la derecha. El Apple iPad 2 se ha desactivado. Para encender el Apple iPad 2, mantén presionado el botón de encendido en la parte superior del Apple iPad 2. Para desbloquear la pantalla, arrastra el ícono de flecha hacia la derecha. Si aparece esta pantalla, selecciona Desbloquear. Si no aparece esta pantalla, omite los pasos siguientes. Ingresa el código PIN. Se lee que el Apple iPad 2 ya está configurado para o el equipo está configurado para uso de Internet.